Música Ya era hora de acabar el mambo en Cuba, ya era hora, mi compay, ahora sí que se ha acabado para siempre, para siempre, ya es goodbye, ahora reina la cadencia y la dulzura, la dulzura del danzón, goodbye mambo, porque en Cuba ha renacido el danzón. Música No bailaba mi abuelita y mi abuelito, mi papito y mi mamá, yo lo bailo con mis hijos y los hijos de mis hijos, bailarán, la cadencia y la dulzura del danzón, porque en Cuba hay tradición, goodbye mambo, porque en Cuba ha renacido el danzón. Música El saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. Música El saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. Música El saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. El saboso se baila, compadre el danzón, saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. Lo bailaba mi abuelita y mi abuelito también, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. El saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. Música El saboso se baila, compadre el danzón, en el mambo no hay caña, ni azúcar, ni ron. Música